Bienvenidos a una nueva guía Louis Mansion 2 Hoy vamos a jugar el nivel C5 La última pieza de fábrica de relojes Así que comenzamos Bien, estamos dentro del nivel Durante este nivel vamos a conseguir las joyas 10, 11 y 12 Y también vamos a capturar al Buu de este nivel Bien chicos, ahí está el fantasma Tiene la pieza que nos hace falta del reloj Lo vamos a capturar Y también vamos a recuperar esa pieza Estamos en el elevador de servicio Lo primero que vamos a hacer es un flashazo a esto Va a caer Se queda ahí, pero por el momento hay que se quede Vamos a avanzar Le damos aquí a la puerta Llegamos a la cámara de engranajes Vamos a avanzar por aquí Nos vamos a meter al ascensor Vamos a bajar Uy, que bello Bien, ahí está el fantasma Y ahí está la pieza que nos hace falta Ya se ha dado cuenta de nosotros Se va huyendo Vamos a ir a ver por ese agujero A donde se fue Le damos al X Y vemos Ahí está chicos Está en el desván Y junto con un fantasma verde Ahí está la pieza que necesitamos La quieren esconder No son muy listos que se diga Quieren esconderla en ese Copre Otro fantasma verde Se ha dado cuenta que lo estamos viendo No Ya ha puesto un ladrillo Seguimos en la cámara de engranajes chicos Bien Desastre Quiere hablar con nosotros Hablamos con él Reyes y botones Tienes que entrar en ese desván A como de lugar Ah Porque no se me había ocurrido antes Tengo un doble ayudante Que se ocupa de la fábrica de relojes Quizá puede echarte una mano Dame un segundo Voy a intentar localizarlo Veamos Al parecer fue a comprobar una falla En la sala de sincronización Pero como me pude olvidar de él Debe ser terrible trabajar para mí La verdad que sí Bien chicos Vamos a avanzar A ver Vamos aquí Importantísimo chicos Todo lo que puedan registrar Registen Porque aquí vamos a necesitar un huesito Sí o sí Vamos a darle acá Jalamos Y empiezan a caer moneditas Perfecto Absorbemos Todas las moneditas Perfecto Bajamos aquí Para la joya número 10 Ya que estemos en la cámara de engranajes En el nivel C5 Se va a venir aquí Donde está esta arena Van a venirse para acá Van a darle con el desoscurizador Van a absorber las bolitas Perfecto No me huigan 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 Ahí está Las tengo Va a aparecer ese puente Vamos a subir por ese puente Vamos a venir acá Vamos a abrir Perfecto Y vamos a llegar a este nivel Aquí van a hacer lo que yo hago Para poder lograr conseguir la joya Vamos a avanzar de esta forma chicos Por acá Luego por acá Saltamos en este engranaje Por aquí Por aquí Por aquí Luego por acá Perfecto Saltamos en este otro Seguimos avanzando 6 segundos Y conseguimos el último De esta forma aparece el cofre Esto lo tienen que lograr de una vez Porque si no Si llegan a fallar Tienen que volver a entrar al nivel Para volverlo a intentar Abrimos el cofre Perfecto Ahí está la joya Y de esta forma Conseguimos la joya Número 10 Bien Vamos a salir de aquí Seguimos en la cámara De engranajes Vamos a seguir avanzando Por acá Voy a tirar aquí Para más rápido Perfecto Llegamos acá Le damos al X Y llegamos al elevador De servicio Boom Ahí está Recuerdan que le dimos Un flashazo a esa cosa Pues termina de caer Cuando estamos aquí Vamos a absorber Todo el dinero que podamos Vamos, 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 vamos Ahí está Y vamos a avanzar chicos Llegamos a la sala De mantenimiento Para la joya número 11 Ya que estén en la sala De mantenimiento En el nivel C5 Se van a ir acá Van a darle un flashazo A esto Van a absorber esto Y se van a dejar caer chicos Se dejan caer Así de fácil Y se van a venir para acá Vamos a dar un precioso Ese ratón Que deja de estar molestando Vamos a venir aquí Con el desoscurizador Hay un cofre Vamos a absorber Todas estas cosas Rápidamente A ver alguna que me falte Ahí está Absorbemos Abrimos el cofre Vamos Ese ratón Asqueroso Y de esta forma Conseguimos la joya Número 11 Para salir de aquí Muy fácil Se vienen acá Y le dan aquí Al engranaje Y de esa forma salen Bien chicos Ya que estemos acá Vamos a absorber Esto de acá Nos vamos a dar cuenta Que esta puerta Está cerrada Necesitamos una llave Como la vamos a localizar Nos venimos acá Le vamos a dar Desoscurizador Aparecen las bolitas Las voy a absorber a todas Vamos Vamos Y aparece la puerta Vamos a entrar Perfecto Llegamos a la sala De manivelas Flashazo aquí Porque hay una Arañita de oro Para conseguir Albu Del nivel C5 Ya que estén en la sala De manivelas Van a hacer lo siguiente Se van a ir acá Vamos a darle un flashazo A este ratoncito Absorbemos oro Primero vamos a absorber El oro Por supuesto que sirve También hay oro por acá Perfecto Vamos a bajar Flashazo Flashazo Aunque nos peguen No importa Vamos a correr en círculos Vamos, vamos, vamos Me he caído Pero al menos Obtuve bastante oro Ya que estemos aquí Vamos a darle con el desoscurizador Vamos a absorber Vamos, vamos, vamos Me falta uno Perfecto Vamos a hacer aparecer Ese gran engranaje Ya que lo vamos a aparecer Van a empezar a moverse Los engranajes Gigantes que están ahí Vamos a venirnos acá Antes de ir a los engranajes Y vamos a abrir aquí Vamos a absorber Un poco de dinero Vamos, vamos, vamos Eso, 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 eso Bien Absorbemos un poco de dinero Y vamos a regresar Nos venimos por acá Por aquí, por aquí, por aquí Avanzamos Y nos vamos a subir aquí Vamos a esperar un poquito Subimos Hay que tener cuidado Porque si no Nos puede eliminar Este gran martillo Que está ahí Vamos a pasar por acá Bien Y aquí vamos a absorber Esta tela Vamos a entrar Vamos a usar el desoscurizador Acá Vamos a absorber Bien Aparece ese cofre Le damos al X Y aparece el Bu del nivel C5 Soy Buenachón Estoy aquí Para servirte Bien chicos Lo vamos a buscar Está aquí Le vamos a agarrar la lengua A toda potencia A toda potencia A toda potencia Perfecto Le jalamos la lengua A toda potencia En eso seguimos absorbiendo Porque deja caer mucho dinero Bien 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 Vamos Vamos a buscar Por acá Por acá Por acá Le volvemos a agarrar la lengua Le voy a dar Ahí está Suficiente Con unos toquecitos Porque ya estaba bastante golpeado Y lo vamos a atrapar Y de esta forma Tenemos al Bu del nivel C5 Vamos a seguir avanzando Vamos a regresar por acá Y vamos a pasar al otro lado Por aquí Vamos a intentar Buscar huesitos Chicos Uy Tuve suerte Van a necesitar de huesito Así que intenten localizar Huesitos chicos Vamos a ver aquí A ver si hay otro No creo Vamos Vamos a atrapar Estos fantasmas Vamos 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 Uy Me quería golpear Vamos Atrapamos Antes de Conseguir la llave Vamos a abrir aquí Luego acá Un fantasma amarillo Lo vamos a atrapar Vamos 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 Y lo tenemos Un pocodito de dinero Absorbemos Perfecto Vamos a abrir aquí A ver si tenemos suerte Con el burro huesito No Calamos la llave Y tenemos la llave De la puerta Chicos Vamos a darle aquí No tuve suerte Vamos a jalar Esto de acá Unas moneditas Que sirven Absorbemos Y vamos a avanzar Por acá En este gran engranaje Nos venimos Vamos Vamos a avanzar Por aquí Porque hay un poco De oro O bien pueden regresar Por el otro lado Si lo quieren hacer Un poquito más rápido Vamos aquí Absorbemos el oro Y ya bajamos Empezamos Empezamos a bajar Perfecto Caemos aquí Y vamos a avanzar Vamos a regresar Rápidamente Aquí chicos Abrimos puerta Y vamos directamente A la otra puerta Que está por aquí Que está cerrada Vamos a abrir Bien Avanzamos Vamos a conseguir Un poco de oro Por acá Ahí está Oro, oro, oro Y también esos billetes Vean, vean, vean Recuerden que el dinero Sirve para mejorar Las succionantes Vamos a darle acá No tuve suerte Vamos a venirnos acá Vamos a darle Con el X Y Nos lleva al otro lado Chicos Vamos a avanzar Nos vamos a venir Por acá Azorremos la telaraña Y avanzamos Llegamos a la sala De sincronización Necesitamos A ese toad Vamos a hacer lo siguiente Esta arañita Me está molestando Ahí está Monedita Vamos a venir acá Observemos las telarañas Le damos aquí Con el desoscurizador Vamos, vamos, vamos Vénganse, vénganse Conmigo Ahí está Vamos a darle aquí Chicos Vamos a mover un poquito Movemos la siguiente Y movemos la siguiente Me he pasado un poquito En esta Así que regreso Ahí está Vamos a ir Por el toad Desoscurizador Y lo tenemos Rescatamos al toad Amarillo Bien chicos Lolo Luigi El verdadero Luigi Ah Este es un honor Conocerte Soy tu fan Número uno ¿Cómo? ¿Qué profesor te envió A rescatarme? Creí que ya se había olvidado De mí ¿Quieres saber Cómo acceder Al desván? Claro Vamos a echar un vistazo Pero antes tengo Que contarte algo Este verás Es que yo tengo Un miedo irracional A los relojes Y toda su maquinaria Por favor No te rías de mí Y matenme lejos De los relojes Y engranajes ¿De acuerdo? Ay Qué horror Me da este lugar Bien chicos Ya tenemos al toad Vamos a intentar avanzar Pero antes Nos vamos a ir por acá Vamos a absorber Esta tela Y más oro Ahora sí Vamos a intentar salir No se va a poder Vamos a atrapar Algunos fantasmas Nos vamos a venir aquí Chicos Para más fácil Vamos a darle Vamos a esperar A que los fantasmas Vengan por nosotros Y lo vamos a calar Como tienen el signo De infinito Vamos a darle así Con toda la potencia Para quitárselo Y luego los absorvemos Jejeje Perfecto Me llevo todo el oro Vamos a ir a calmar Al toad Porque está súper asustado Absorbemos Y lo calmamos Ya Lo tiramos Para que se calme Avanzamos Vamos a absorberlo Chicos Vamos a presionar Este botón de aquí Baja eso Y lo tiramos acá Le damos acá Y nosotros también Vamos a pasar Al otro lado Bien Hay que vencer Algunos fantasmas aquí Vamos a calar Vamos 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 Pero como te atreves A asustarme Vamos Jejeje Vamos Vamos a trabajar Vamos a trabajar Perfecto Lo tenemos Ya cálmese Cálmese Que no se calma Bien chicos Está feliz Vamos a seguir avanzando Avanza 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 Y nosotros también avanzamos Lo vamos a absorber Y nos vamos a venir Para acá Lo vamos a tirar Al otro lado Lo ven Lo tiramos A ese lado Bien Ahora vamos a intentar Nosotros Regresar aquí Nos van a atacar Vamos a capturar Algunos fantasmas Es oscurizador Para que se les quite eso Absolvemos Es oscurizador Me quito Me quito Me quito Cuidado Vamos Flachazo Venía el otro Tras de mí Ah ya los conozco Vamos 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 Absolvemos Perfecto Luego venimos acá Jalamos esto de aquí Y vamos a avanzar Por acá chicos Vamos a jalar Esto de acá Sin caernos Llegamos acá Tenemos al Toad Vamos a entrar Por acá Vamos Come on Come on Bien Vamos a seguir avanzando Vamos a matar Algunas arañitas A ver si puedo Suponer Estas Moneditas Quítese Quiero observar Las monedas Vamos Vamos Ahí está Observemos Y avanzamos Vamos Quítese Arañita dorada No Uy casi la dejo ir Dejé medio loca Todas Pero lo logré Vamos acá Vamos acá Hay corazoncitos De arriba Vamos a absorber Ahí está Caen Y avanzamos Pasa 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 Llegamos a la cámara De engranajes Uy Aquí está el fantasma Chicos Vamos a tener Una lucha Bastante Bastante Difícil Por eso les decía Yo que traten De conseguir huesito Vamos Porque aquí Si nos va A costar Bastante Vamos 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 Absolvemos Perfecto No le hagan Casual Para nada Vamos 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 Me quito Me quito Me quito Cuidado Me falta uno Uy Casi Me da Ay Me quito Me quito Me pegan Me pegan Me pegan Vamos 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 Ahora si empezamos A absorber Ya que le quitamos Las palas A todos Vamos Dos más Eso Y atrapamos Van a salir Van a salir Van a salir Cuidado 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 Flashazo Los tres Tienen infinito Ya saben Cómo quitar El infinito Vamos 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 Calamos 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 Me alcanzó A pegar Calamos Infinito Listo Me dejó Me dejó Me dejó Me dio Un golpe Me alcanzó A pegar Vamos 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 a absorber A este Y solo queda Este Chicos Vamos Hoy si ya no hay Nadie Que lo defienda Vamos 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 Perfecto Vamos Vengase Conmigo Perfecto Se vienen Las momias Se vienen Las momias Lachazo Lachazo Me quito Me quito Me quito Me quito Vamos Vamos Me corra Ahí está Vamos a calar Acá Vamos a calar Acá Vamos Estoy a punto De morir Estoy a punto De morir Me quito Me quito Me quito Me quedan Veinte Chicos Me quedan Veinte Me quedan Veinte No le hagan Caso Al TOA No le hagan Caso Al TOA Ignoren Al TOA Por completo Bien Vamos Vamos Le dejo Ir Eso Lo tengo La momia Nos hemos quedado Solo con la momia Vamos a venirnos Acá Vamos a esperar Flashazo Que corra Y que el solito Se caiga Perfecto Calamos acá Estuvimos a punto A punto De morir Por eso les digo Que necesitan huesito Porque si se les va A complicar un poco Calamos Perfecto Los tenemos A todos Le damos a la Hablamos Hablamos Con desastre Le diste una buena Lección A ese fantasma Tenía un aspecto Diferente al de los Demás fantasmas Me pregunto Por que será En fin Esperemos que no haya Escondido el rotor Demasiado bien En marcha Perfecto Chicos Tenemos que buscar Todavía la pieza Que se llevó Que la tiene bien Escondida Vamos a calmar Actual Ya cálmese 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 Ahí está Lo tiramos Ya que se calmó Y avanzamos Nos vamos a venir Por acá Vamos a avanzar Chicos Avanzamos Por aquí Vamos a abrir Aquí tal vez Cache otro huesito Nah Nos venimos Por acá Y aquí vamos a hacer Lo siguiente Lo absorbemos Y vamos a apuntar Hacia arriba Vamos a volver a tirar Ahí está Tiramos Y baja el ascensor Nos venimos aquí Perfecto Y vamos a avanzar Por esta puerta Para conseguir El rotor Que nos hace falta Ya que estemos Aquí en el desban Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a absorber Esta tela Vamos a absorber Estas también Ahí está chicos Vamos a absorber Alto A ver Véngase Y lo vamos a tirar Ahí Sí Mio Alex Y todo el tiempo Que le tiré Mio a las partes De reloj Pero no importa Se va a enojar Un poquito Pero lo importante Es que recuperemos La pieza Vamos acá Vamos a dar la pieza Excelente Que asco Porque tuve Tocar ese rotor Porque Bueno Ahora que tienes Lo que buscabas Me llevas al elevador De servicio Hay una pantalla De transpixelado Ya quiero Largarme de aquí Bien chicos Nos vamos Antes Vamos a ir Por ahí Este cofrecito Se me estaba olvidando Ahí Más dinero Y vamos a avanzar Vean todo el dinero Que llevamos 1110 Vamos a avanzar Por acá Perfecto Avanzamos Abrimos puerta Pase Señor Todo Cámara de Entranajes Vamos a Avanzar Empujamos Al todo Un poquito Vengase 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 Apúrese 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 Vengase Ahí está Lo voy a tirar No quería avanzar Abrimos puerta Llegamos al elevador De servicio Para la joya Número 12 Ya que estemos En el elevador De servicio Y ya Háigamos rescatado Al todo Vamos a hacer Lo siguiente Vamos a absorber Esta tela Bien Vemos que ahí está La joya Hay un espejo Que lo refleja Vamos a absorber Al todo Vamos a apuntar Más o menos Donde esté la joya Ahí Lo tiramos Agarra la joya Si no lo agarran En la primera Vuelvanlo a tirar Así de simple Perfecto Vamos por el todo Y de esa forma Conseguimos La joya Número 12 Bien chicos Ya que tenemos todo Venimos acá Vamos a mandar Al toad Con el doctor Desastre A casa Bien Logramos rescatar Al toad Y recuperamos La pieza Que nos faltaba También Vamos a darle Aquí Para hablar Con desastre Gracias Por rescatar A mi toad Ayudante Luigi Tiene muchas ganas De ver A su compañero De las torres Encantadas Menos mal Que encontraste Al rotor Buen trabajo Espero un segundo Que te traigo De vuelta Vamos a ver Cómo nos fue En este nivel Chicos Un poquito largo Pero bastante Entretenido Espero que hayan Disfrutado mucho De este nivel Misión cumplida A ver También dejen En los comentarios Si logran batir Mi récord O no 18 minutos Me han tardado Cabalitos A ver Y nos van a dar Una medalla De Plata Plata Excelente Bien chicos Yo les dejo otro video De Luigi Mansion 2 Acá abajo Donde Venzo al jefe De fábrica de relojes Así que van a verlo Y si les gustó este video Recuerden dejarle un su me gusta Suscribirse al canal Activar la campanita Y aportar un comentario Hasta la próxima